Hola a todos, con usted el instructor Figuey Gerardo Andández en clase de ajedrez. Estamos presentando a continuación la última partida del famoso match disputado en la ciudad italiana de Merano, el año 1981. Esta partida corresponde a número 18, la 19, que fue disputada el 19 de noviembre de 1981. Si la demostración del mejor ajedrez hiciera falta para consagrar a un gran campeón, Anatoly Carpoz habría cumplido con exceso la prueba en la última partida. Desde todo punto de vista es admirable, transita por lugares comunes, chillados para ello, de la variante abierta del Ruy López y consigue una posición con ventaja. Pero de la manera que encuentra el camino cierto para obtener ventaja en espacios amenazando, un violento ataque al flanco del Ruy obedece a los dictados de la mejor técnica y obliga a las negras, triste recurso, a cambiar las damas. Pero es un precio muy elevado. Ahora Carpoz tiene el camino libre para penetrar en campo enemigo. Toda esta alternativa de objetivos sobre la marcha, pero que están al servicio del juego posicional, son de exquisita concepción. Primero inquieta con su juzgada A4, avalada por la profundidad de los estudios de Tal Polugayeski, y porque trae consigo el germen de problemas tácticos potenciales que deben forzosamente tenerse en cuenta. Esto obliga a una gimnasia no prevista, a un desarrollo pautado por la necesidad. El canje de damas en la jugada 17 es una dura exigencia, un tributo que el negro debe ofrecer ante el ataque en el ala de rey, formalizado ya. Es una manera de aliviar la tensión, pero el precio, permitir la ocupación de la séptima línea o séptima horizontal, es caro. La demostración táctica obliga a Cornoy a trasladar su artillería al ala de damas, y por el momento se estabiliza el fosejeo allí. Pero es la oportunidad acechada por el campeón, la demostración en el centro, con directa incidencia sobre el rey negro. No se hace esperar. Son notables las dos jugadas por la profundidad que encierran para la iniciación de planes cortos de opresión. Se conjugan perfectamente en su finalidad. La primera de ellas, la movida 21, A5, fijando de manera definitiva la debilidad en A6, concatenada con F6, transmite la sensación de una producción de antología. El caballo de E4, como un ejemplar de propio prestigio, amenaza el sector del rey negro y el flanco de la dama. Y la instalación definitiva de la torre en séptima establece la suerte de la partida. El resto se parece a la inmolación de la víctima al son de una marcha triunfal. Nada puede hacer Víctor Cornoy para detener el curso de los acontecimientos. El partido suspende en una posición angustiosa, más que para proseguir la lucha, para en la pausa reencontrarse a sí mismo. Al día siguiente, con tres horas de anticipación, comunicó el abandono de la partida. Como corresponde, es el colofón de una disputa que duró 18 partidas, una de las más cortas que registran los anales del Campeonato del Mundo a esa fecha, año 1981. Daremos inicio entonces ahora al comentario de la última partida de este muy interesantísimo match mundial. El Campeón del Mundo inicia el juego con E4. Víctor Cornoy responde con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Karpov vuelve a plantear la apertura española después del impasse de las partidas 8, 10 y 12 de su equipo. Su equipo ha preparado un arsenal de recursos para que el Campeón pueda jugar su apertura favorita sin necesidad de caer en las redes tejidas por su adversario como en el sexto juego. Cornoid contesta con A6, alfil A4, caballo F6, el roque corto, caballo por E4. Y esto, ¿cómo se puede calificar? Imprudencia o exceso de confianza. El challenger acepta por tercera vez consecutiva luchar en el terreno elegido y preparado por su rival. En la partida 14, cuando después de muchas dilaciones del blanco, el blanco volvió a sus esquemas previlectos. La prudencia y la psicología aconsejaban variar la defensa, teniendo en cuenta el formidable respaldo que implica el cuerpo de analistas del campeón. Producida la debacle, matizada en la forma que se describe en su análisis, pero habiendo mostrado al blanco su triunfo, es aceptable la repetición del esquema en la 16. En efecto, el negro mejoró la defensa y consiguió un juego aceptable. Pero resulta claro que si Carpó vuelve a insistir en ello, es porque a su vez tiene alguna herramienta para reforzar su juego. La jugada del texto, entrando una vez más en el Ruy López abierto, implica una temeridad que no podemos adivinar si es por confiar plenamente en los recursos de la posición o por falta de otros esquemas defensivos. La partida continuó con D4 B5 Alfil B3 D5 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 Alfil E6 Caballo B A D2 Caballo C5 C3 D4 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 Ambos jugadores marchan por el camino conocido. En la partida 8 de Baggio 78, el negro jugó G6 con mal resultado. D4 Alfil B3 D5 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 D6 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 posición en algo nuevo. A4. Esta es la mejora preparada por Karpov y sus ayudantes. Implica una tensión permanente en el sector dama que permite sacar partido del mejor desarrollo. El negro debe mantenerse a la defensiva ya que tomar o avanzar son estratégicamente inadecuados y el blanco tendría en tal caso objetivos estratégicos bien definidos. A4. Alfil E7. Acelerando el desarrollo para enrocar de una vez. En los análisis se han propuesto las alternativas alfil C5 y C5. Pero la del texto es conceptualmente más natural. Caballo por D4. Caballo por D4. No hay alternativa frente a la amenaza A por B. Ahora caballo E4. Realiza Karpov. Corno y se responde con caballo E6. ¿Retirada necesaria? Pues si el negro se enrocaba, venía A por B y se amenazaría desviar la dama de la protección del caballo. La tensión planteada por el blanco con su novedad de la jugada A13 limita al accionar de Víctor Kornovec. Aquí tenemos caballo E6. Alfil E3. Enroque corto. Es interesante desde un punto de vista esquemático observar que ambos alfiles abanican a sus adversarios saltarines en el mejor estilo de Karpov que el desafiante parece haber imitado. Sin embargo, una evaluación sería de las posibilidades de cada bando. Arroja un saldo muy positivo para el primer jugador. Tanto la tensión planteada con la jugada A4 y la deformación de la estructura del flanco de dama negro favorecen a Karpov. Pero además su mayoría sana en el otro sector, en el ala de raíz, 4 contra 3, puede ponerse en movimiento con amenazas directas. No está a la vista el necesario contrajuego negro. Y la próxima jugada blanca justamente va en ese camino. F4. No solo amenaza a relegar las fuerzas negras a su extrema retaguardia, sino que de paso se crean situaciones de ataque sobre el rey negro. Dama por D1. El instinto defensivo aconseja al challenger eliminar las damas mientras ello sea posible. Si se jugaba G6 venía con fuerza dama F3. Si se jugaba F5 podría haber continuado E por F6, alfil por F6, dama B3 con peligrosas líneas para las negras. Y la última C5 se enfrentaba a F5, caballo D4, F6 ganando pies. Hay una amenaza acá de mate en el sector. En caso que el negro captura acá y trate de salvar el alfil por este costado, este hack es mortal. Bien, entonces tenemos dama por D1. Torre F por D1. Torre F a B8. Excelente concepción. Algunos grandes maestros criticaron esta jugada, pero es realmente en una situación difícil donde no se percibe una réplica adecuada a la fuerte iniciativa del blanco. Kornosch hace honor a su prestigio de mago de la defensa. Entrega el peón C para seguir con BxA, seguido de torre B4 o torre B5 y contraatacar en dos planos. Veremos cómo Garof refuta este planteamiento. Torre D7 sin apresurarse. Alfil F8. De acuerdo a la idea original, no es adecuado retirarse alfil D8. debido al avance F5, que tendría que jugar caballo F8 y torre D2 de la blanca. Y en blanco domina plenamente todo el tablero de ajedrez. Ustedes verían que las cuatro piezas blancas negras están en la octava fila. Bien, continuamos con F5. caballo D8. Y ahora la marca del genio A5, bloqueando la apertura de la columna B. maravillosa refutación del campeón mundial. En su más puro estilo, Carpoz impide que las fuerzas rivales tomen vuelo. Al más puro estilo de José Raúl Cabalán. Caballo C6. La reacción natural que no será suficiente. Otro tipo de defensa como la que veremos a continuación. B4. Torre por C7. Torre B5. Caballo C5. Alfil por C5. Alfil por C5. Caballo B7. Alfil B6. No ofrecía mayores resistencias por parte del negro. Entonces, continuamos con Caballo C6. E6. F por E6. Y F6. La amenaza es que al avanzar este peón. El blanco está invitándonos, ¿cierto? Obviamente que no lo va a hacer el negro. Si el negro captura G por F vendría el famoso mate árabe. Caballo por F6. Jaque. Rey. H8. Y Torre por H7 mate. Famoso mate árabe. Esta es la clave de toda la concepción del blanco. F6. Consigue, con esa jugada, gran estabilidad para su caballo. Y ata el alfil negro a la defensa. La torre en la séptima es muy fuerte. Y no puede ser desalojada. Veremos la constitución del negro. Caballo E5. Defensa activa. Devolviendo el material. El negro trata de poner en juego sus torres. Pero no puede solucionar todos los problemas que se le vienen encima. Si. Torre C8 venía. Torre C1. Caballo por A5. Alfil C5. Caballo B3. Alfil por F8. Con ataque y ganador. Entonces. Caballo E5. Torre por C7. Torre C8. Torre A5. Torre A5. C1. Dominando absolutamente la columna C. Torre por C7. Obligado y fatal, ya que la torre seguirá en la séptima línea. Fallaba la natural. Caballo C4. Debido a F7 jaque. Rey H8. Torre por C8. Torre por C8. B3. Caballo D6. Torre por C8. Caballo por C8. Alfil C5. Hay que impedir ese cambio. Caballo E7. Alfil por E7. Alfil por E7. Alfil por E7. G5. Ganando. Bien. Torre C7. Por C7. Torre por C7. Torre por C7. Torre D8. H3. Aire y control del caballo negro. H3. Si Torre D7 venía Torre C8. Rey Torre F7. Rey Torre F7. F por G7. Torre por G7. Alfil H6. Torre F7. Y caballo G5 con ventaja ganadora. Tenemos H6. Torre A7. T7. Frente a la tenaz defensa del negro. Carpoz se orienta hacia otras debilidades que hasta el momento recibían una consideración accesoria. Caballo C4. El contrajuego negro no puede prosperar debido a la comprometida situación del Rey que impide la movilización del alfil y el abandono de la primera línea por parte de la torre. Mencionaremos que si el negro llegaba a jugar eso entonces venía caballo por F6. Lo que mencioné anteriormente el famoso bateareba. Torre H7. Esta es la gran amenaza como la espada de Amuncle que se cierne sobre la posición de las negras. Caballo C4. Alfil B6. Buena jugada. Torre B8. En efecto. Si caballo por B6. A por B6. Torre B8. F7 jaque. Rey H8. B7. Y no se puede parar. Torre A8 ganando. Y si. Torre D8. D1 jaque. Rey F2. Y hay que atender la secuencia F7 jaque. ¿No cierto? F7 jaque. Seguido de Torre A8. Que ganaría material por parte del blanco. Así que la posición sumamente comprometida. Torre B8. Alfil C5. También era muy fuerte la continuación. B3. Que pondría al negro frente a problemas insolubles. La posición está técnicamente ganada para el blanco. Quien en este momento disponía aún de 55 minutos. En la movida 30. Contra solamente 5 minutos de Víctor Kornovich. Donde tenemos alfil C5. Alfil por C5 jaque. Caballo por C5. G. Por F. Por fin el negro se saca ese fastidio de encima. Pero la situación es demasiado mala. En cambio. Caballo por A5. Decidía. F7 jaque. Ustedes pueden darse cuenta. Debido al tema también en E6. Aquí tenemos. G por F6. Y ahora la movida del campeón. B4. Afirmando la posición antes de cosechar el fruto de su labor posicional. Karpov. Es un maestro en el arte de la transformación de la ventaja. Tiene ahora incluso un peón menos. Pero sus piezas están actuando al máximo. Y los peones negros aparecen. Parecen fruta madura. Torre D8. Torre por A6. Rey F7. Torre A7 jaque. Era engañoso. La siguiente continuación. Torre por E6. Caballo por A5. Buena jugada. B por A5. Y torre C8. Amenazando, ¿no es cierto? La captura de la torre acá en E6. Después de la amenaza al caballo ahí que está en C5. Entonces tenemos. Torre A7. Rey G6. Torre D7. Anulando una vez más los intentos de juego activo de su oponente. Exactamente calculado. Pues el final. El negro juega torre 8. Ya que se jugaba torre por D7. Caballo por D7. Caballo D6. Caballo B6. No ofrecía ninguna esperanza a las negras. Entonces. Torre 8. A6. Un paso adelante para atar aún más las piezas del Challenger en la defensa. Poco queda para intentar con piezas tan pasivas. Torre A8. Torre B7. C7. Rey F5. Torre por B5. Con esto se consiguen dos peores pasados y unidos que son factor de triunfo irrefutable. La inercia mantiene al negro de pie. Rey E5. Torre B7. Torre B7. Rey D5. Torre F7. F5. Torre F6. Torre B7. Y en este momento se suspendió la partida. Esta es la última imagen que los aficionados pudieron contemplar sobre el tablero de ajedrez en la lucha que se disputaba en verano ciudad italiana el año 19 de noviembre de 1981. esa fue la última imagen para la posteridad curiosamente voy a comentar que el 19 de noviembre corresponde a la fecha de nacimiento de José Raúl Capablanca y Carpó jugando en esa época como Capablanca le hacía honor a este extraordinario campeón mundial de ajedrez que detentó el título mundial de 1921 a 1927 bien la movida señalada o anotada mejor dicho por Corno como jugada secreta fue la siguiente E4 esa movida que finalmente nunca se realizó sobre el tablero fue la jugada que quedó registrada porque quedó anotada ahí en la papeleta que coincide con su primera jugada no pasa de ser un anécdota ya que el blanco gana de varias maneras digno broche de Carpó que envió en este juego a la altura de los grandes campeones de todos los tiempos haciendo como dije anteriormente un recuerdo de Capablanca sin embargo cabe señalar la hidalguía del challenger que comunicó al árbitro principal su decisión de abandonar la partida con tres horas de anticipación esto a la luz de las tensiones vividas y en conocimiento de los conflictos que enratecieron la diáfana atmósfera de Merano no puede interpretarse sino como un implícito homenaje al campeón del mundo es de hecho de hecho el fraternal abrazo entre colegas que con esta postera decisión dejaban de ser rivales debo mencionar que con los años más adelante ambos ya retirados de las prácticas profesionales estrecharon nuevamente lazos de amistad tanto Carpó como Cornoy se acercaron sabemos todos que Cornoy ya está fallecido he querido rendir un homenaje a estos dos grandes maestros presentando el completo match disputado allá por el año 1981 en la ciudad italiana de Merano muchas gracias y nos estaremos viendo en breve con algunas partidas más hasta pronto